Un ciudadano cubano que vive en Miami, enfrenta una acusación federal después de que agentes de inmigración dijeran que mintió en su solicitud de residencia permanente en Estados Unidos. Saúl Santos Ferro, de 73 años, compareció ante un juez el miércoles, que fijó una fianza de 100 dólares y le impuso un arresto domiciliario con monitoreo por GPS. El hombre fue arrestado el martes y acusado de un cargo por hacer declaraciones falsas en un documento de inmigración. Al completar su formulario en el 2013, Santos Ferro, hizo una serie de mentiras y tergiversaciones en su solicitud para registrarse como residente permanente que presentó a sabiendas a las autoridades de inmigración de Estados Unidos para obtener el estado de residente permanente legal, dijo la oficina del abogado en un comunicado de prensa. Según la acusación, Santos Ferro fue un oficial de alto rango en el Departamento de Seguridad del Estado, DSE, del gobierno cubano durante décadas. Cuando se le preguntó si estaba involucrado en alguna organización, o en una unidad policial, o si alguna vez arrestó a alguien, dijo que no, indicaron los abogados en la acusación. Los cargos indican que Santos Ferro sabía que había sido, miembro, ayudó y participó en unidades militares, unidades paramilitares y policiales. Santos Ferro escribió en su solicitud que nunca había trabajado en una prisión, cárcel o centro de detención, cuando, de hecho, lo había hecho, dice la acusación. Saúl Santos Ferro supuestamente mintió a las autoridades de inmigración sobre su membresía en la Fuerza de Seguridad del gobierno cubano para obtener el estatus legal de residente permanente, dijo el secretario auxiliar de justicia Brian Benskowski en un comunicado de prensa. El Departamento de Justicia continuará procesando agresivamente a los que buscan explotar nuestro sistema de inmigración a través del fraude y el engaño.